Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Sandimun. El día de hoy estoy aquí en Disección Teatral y estoy engalanada con la presencia del maestro Wilfrido Momox, que nos acompaña del Foco Centro Cultural. Vamos a hablar un poquito de la historia de este recinto y también de las obras maravillosas que maneja porque despiertan ámpula en la sociedad. Aparte, bueno, ya se está reactivando y necesitamos apoyar todos como amantes del teatro a las puestas en escena independientes que necesitan que el público vaya para seguir subsistiendo. Y aparte también, bueno, brindarle mi admiración y la valentía, la valentía al Foco y a la compañía de a pesar de la pandemia y de todo, siguen de pie. Así es que le doy la bienvenida y toda mi admiración al maestro Wilfrido Momox. Wilfrido, gracias por estar aquí en Disección. Hola, Sandy. Gracias a ti por la invitación. Qué honor, qué gusto tenerte, verte. Ya nos abrazaremos pronto, pero acá estamos de pie y listos para trabajar. Claro, y eso es muy admirable, de verdad, es algo que sí me gusta decirle a la gente, el valor de las compañías, el musical, teatral, de cualquier ámbito actoral, productores, que se mantuvieron de pie a pesar de todo lo que nos trajo la pandemia en cuestiones sociales, económicas, psicológicas, artísticas, etcétera, ¿no? Y tú como cabeza de un recinto como lo es el Foco, quiero que le cuentes un poquito a la gente. Primero, ¿de dónde sale, de dónde surge Wilfrido Momox? ¿De dónde le nace esa vis teatral y esas ganas de demostrarle a la gente mediante personajes cuestiones escénicas que hacen que uno se entretenga, reflexione, piense y se sienta identificado? Mira, creo que para poder entender un poquito el teatro que hacemos y la corriente independiente que nosotros manejamos en el Foco, me tengo que remontar al maestro que me formó, el maestro Antonio González Caballero, un dramaturgo mexicano, considero uno de los hombres más importantes del teatro en nuestro país. Yo tomo clases con él durante ocho años en su departamento, daba clases allá en el centro de la ciudad y considero que él fue el maestro que me formó, que me inculcó el amor al teatro, la devoción al teatro, la pasión al teatro, las ganas de trabajar, el entusiasmo, el emprender proyectos, el limpiarme de mentes, Andy, el limpiarte de emociones, el limpiarte energéticamente. El maestro González Caballero era un gran maestro, tenía una técnica de actuación, fue dramaturgo y fue pintor. Entonces es un artista mexicano muy importante y yo llegué casualmente con él buscando clases de actuación y formándome o queriéndome formar como actor, pues llegué a sus clases allá en el centro y ahí me quedé durante ocho años hasta que él muere en el 2003, pero él fue mi mentor y el maestro que me inculcó todo esto que te digo del teatro y hasta la fecha lo sigo poniendo en escena porque además fíjate, él creía mucho en el personaje. Acabo de terminar un ensayo, yo también estaba ensayando y les decía a mis actores, hay que crear personaje, hay que construir al personaje, el personaje es el que habita los escenarios, fuera del escenario nosotros, pero en el escenario los personajes, ¿no? Por supuesto. Y todo esto me lo decía el maestro González Caballero, pero bueno. En fin. Sí, es muy interesante sobre todo porque yo he tenido la fortuna de ir al foco en tres ocasiones, pero nunca te he visto a ti en escena. Ok. Fui a ver obras de amor. Te lo juro y que la debo y lo voy a hacer porque yo amo Calígula, o sea, yo amo el personaje de Calígula, el ícono, ese ícono, yo lo amo desde amorrita, me eché toda su biografía, las películas y todo. Cuando yo me entero que tú tienes la obra de Calígula, yo la quise ver desde hace muchos años. ¿Por qué circunstancias de la vida? Nunca he podido, incluso ahorita que tenemos la oportunidad de ir, yo no puedo salir de mi casa porque tengo, el año pasado me rompí la columna y ahorita traigo una hernia abdominal y cálculos en la vesícula que me impiden salir hasta que me operen en mayo. Ok. Entonces, espero que todavía siga Calígula muchos años más para poder. Va a seguir, va a seguir. Por favor, por favor. Entonces, este, no he podido, pero cuando yo me enteré de esto dije, wow, qué increíble que estén poniendo estas puestas en escena, que rompen con todos los paradigmas y los estereotipos y el teatro clásico y en general, con personajes fuertes, contundentes, reales, pero también subversivos, rebeldes. Eso. Que es parte de ti también como director, como actor, como profesor, como maestro de las tablas teatrales. Es esa parte que tú le imprimes a los personajes. Algún día te voy a ver en escena y entonces ya yo te diré lo que yo estoy viendo de Wilfrido. Pero por todo lo que yo he experimentado, he leído, he conocido, he platicado con la gente, incluso con los ganadores de disección, me escriben agradeciéndome, me escriben, me dicen, es que el maestro nos recibió con mucho cariño a disección y a todos y actúa increíble y el caballo y no sé qué. Y yo, cállense, cállense, no me digan nada porque no la he visto. No, no, no la he visto. Entonces, este, para mí resulta muy gratificante como amante del teatro el que estas propuestas teatrales independientes surjan y lleven años el que estén alimentando esa vista atrás del espectador y que lo que al punto que voy es la pasión con la que lo haces, Wilfrido, la pasión que le impregnas. Mira, simplemente con las fotos que yo veo en las fotos, no estoy viendo a Wilfrido. Ya. ¿Sí? A ese punto quiero llegar, que eso es lo que le quiero compartir a la gente. La pasión que tiene como producción en El Foco y en especial el maestro Wilfrido Momox de presentarnos la cartelera teatral del Foco. Pero, primero cuéntale a la gente, bueno, primero, ¿quién está a tu lado? Porque no le hemos dado la bienvenida. Eso, eso, primero. Primero. Mira, yo creo que algo bien importante es que hacemos teatro independiente, Sandy. Y eso, eso determina muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, a mi lado está Mosia Infante, que es parte del elenco de Calígula. Somos cinco en el elenco, él es uno de ellos. Y bueno, este, pues, ¡hasta! Hola, Mosia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, yo soy Mosia Infante y dentro de Calígula, mi personaje es Quereas, el conspirador de Calígula, el que lo persigue a sol y sombra para arruinar todos los planes del emperador. También haces un muy buen papel ahí, pero antes de que me digas, porque quiero darle su espacio a cada obra, vamos a, digo, bienvenido a Disección y ahorita nos vas a contar sobre tu personaje y quiero saber tu punto de vista sobre representar esta obra tan polémica, pero tan real, pero tan cruda, pero tan explícita, pero tan... ¿Saben qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta, Wiltero? ¿Cómo manejas el sentimiento de que la gente, hay gente que se para y se va? ¿Por qué no aguanta? Sí, sí. Porque no podemos aceptar la realidad. Entonces, porque es muy bonito poner cosas rositas y qué bonita... No, no, no. Cuando te presentan la crudeza de personajes que existieron en la realidad y como parte de la historia de la humanidad, nos aterra y mejor nos ponemos una venda en los ojos y nos salimos. Claro, claro. Pero lo más chido es que ya pagaron su boleto. Es que el dinero no se regresa, el dinero no se regresa. Es su problema. Pero bueno, para empezar, quiero que le digas a la gente, ¿por qué la necesidad de abrir un recinto como el foco, de tenerlo, de decirle al público, tengo mi espacio independiente para hacer lo que a mí me provoca estar en una escena tatral, en un escenario para compartir? ¿Por qué? Porque es dificilísimo mantener un espacio, Wilfrido. ¿Qué sucedió dentro de ti? Mira, yo creo que el foco vive por una necesidad social. Por esto que tú acabas de decir. Si hay gente que quiere venir a vomitar lo que hay afuera en la vida, no puede. Claro. Y a través de una obra hay una conexión energética, emocional y mental entre quien está actuando y quien está observando. Y este fenómeno va a hacer que el espectador termine de soltar aquello que en su vida no puede. Entonces viene y mira, si en su mente, yo siempre les digo que terminando la función, yo no sé quién está más loco, si nosotros haciendo teatro o ellos que están ahí sentados, ¿no? Pero creo que es esta complicidad. Hay público para todas las obras, para aquellos que hacen una obra rosita y que está bien adornada y nos pasamos un momento padre. Pero para mí el teatro es este que te va a sacudir, este que te va a conflictuar, este que vas a soñar, aquel en el que te vas a ir todavía temblando a tu casa por lo que acabas de ver. A mí ese teatro es el que me gusta hacer. Porque creo que el espectador tiene que sacudirse y creer que su vida puede cambiar después de creer en una obra de teatro. Que tiene la posibilidad por él mismo de cambiar algo. Y Calígula está porque creo que tenemos que cambiar nuestro sentir de otorgarle a una sola persona todo el poder. No debemos, porque eso va a trastocar y va a afectar a quién, a las sociedades. No va a afectar al que está enfermo de poder, va a afectarnos a nosotros que formamos parte de esa sociedad. Entonces Calígula creo que por eso sigue vigente y la gente lo sigue viendo. No, y lo sigue viendo y lo sigue disfrutando y se sigue asombrando y a mí me escriben y ¿por qué no me avisas? A ver, mijo, historia, conocimiento. Yo siempre digo que la base de la vida es el conocimiento. Aunque no puedas ir a la escuela, ahorita que tenemos a la mano la tecnología, pues te puedes meter a tutoriales de historia, Google, películas, documentales y aprender un poquito más porque es conocimiento, es cultura general, cosa que se ha perdido muchísimo a lo largo de esta epítome tecnológica. Lo que no nos importa es estudiar. O sea, sí en los gadgets, los juegos y esto y el otro, las redes sociales y todo eso. Pero ya como cultura, como historia, como el pasado que nos marcó a todos en este presente, ya se nos olvida, ¿no? Entonces si tienes una base de cultura general, sabes perfectamente quién es Calígula, sabes perfectamente lo que impactó la película cuando salió, sabes perfectamente cuando ustedes salieron por primera vez en el escenario a pisarlo con esta obra, todo lo que causaron. Correcto. No, entonces sí es una cosa que, a ver, aquí está Calígula, ¿quién quiere ir? Punto y se acabó. Entonces, mueves a una sociedad, mueves unos conflictos emocionales y personales que mucha gente se puede salir porque se identifica y mejor se sale porque no puede, porque sus valores morales no la dejan, sus principios tampoco, o porque lo hacen a escondidas y cuando te lo presenta el teatro te das un frentazo. Hay muchas cosas que el teatro es, esa es la magia del teatro. Y en el foco, en el foco la magia se vive en una como cuevita donde tienes a los actores así, aquí, la magia es impresionante, o sea, lo vives de cerca. Y una historia como Calígula, que yo ya me imaginé ahí sentada y por eso te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo, porque yo soy una apasionada de la lectura, de la historia, de la cultura, me gusta mucho. Sobre todo de esos seres malignos, asesinos, personajes perversos. Me gusta mucho, me gusta mucho porque, si bien fueron atroces como Calígula, que la historia la conocen perfectamente ustedes dos, era digno de admirarse la manera en como les valía, perdónenme madre, la vida. Y pasar sobre quien sea. Eso es lo admirable de un ser humano y de un psicópata que dices, ¿cómo es posible que una parte de tu cerebro no sirva y no tengas empatía, ni sentimientos, ni emociones? ¡Guau! O sea, a veces uno quisiera quitarse todo. Fíjate, se da un permiso que nosotros no nos atrevemos a darnos, ¿no? Por supuesto. Un permiso. Pero no solamente en lo negativo. Hay gente que no se da un permiso en lo positivo y eso se me hace tremendo. Que no se atreva a amar, que no se atreva a decir la verdad, que no se atreva a confrontar un hecho. Eso se me hace terrible, ¿no? Entonces, fíjate, dices cosas bien importantes y creo que eso hace que Calígula cobre una vigencia y rompa el tiempo, rompa el espacio y el tiempo y el espectador cuando ya está adentro, que nosotros lo sentimos bien padre. Fíjate, el enfoco que es pequeñito, cuando ya ves que el público está ahí, lo oyes, respira. Que no se mueve. Hola. Que está quieto, sí. Que está en la escena, que ya verás, una escena que es maravillosa con la toronja. Hay un juego con las frutas muy rico. En la escena de la toronja, los espectadores están, pero con un hilo en la garganta, así. Pero creo que eso es el arte, San Diego. El arte nos debe llevar a los límites entre la ficción y la realidad. Y entonces creo que cuando eso sucede, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y creo que eso es muy importante en la vida y en el arte de cualquier momento. Fíjate, acabo de ver un video en Odessa, allá en Ucrania, están en guerra. Sí. Pero salió una orquesta y la gente salió a cantar. Sí. En plena guerra. Porque el arte une, el arte une, el arte cura. El arte libera, el arte que te suelta las ataduras. Entonces, me conmovió ese video que acabo de ver y dije, si ellos que están en guerra hacen esto, qué importante es para una sociedad el teatro y el arte. ¿No? Por supuesto. Entonces, en fin, es muy rico. Por eso yo abogo y digo y levanto la voz y difundo y le imploro a la gente, vayan al teatro. Sí puedes ir al cine, sí puedes ir a una librería, sí. Qué chido, toda la vida es bella. Y más ahorita que nos damos cuenta cómo mucha gente se extinguió su velita y pasaron a otro plano. Pero el teatro es único, irrepetible. Todas las funciones son diferentes. Veas lo que veas. Teatro comercial, teatro independiente, teatro oscuro, teatro rosa, teatro crudo, teatro bonito, lo que sea. Es único, irrepetible. Es una comunidad, una simbiosis única en ese momento, en ese instante, cuando están actores con el espectador. Y es algo que no tiene, ni siquiera tiene, es incuantificable. No puede tener un valor porque es invaluable la manera en como el teatro se maneja. Tan es así, y no me dejarán mentir ustedes dos, que el teatro ha subsistido a todo, a toda la destrucción humana que ha habido durante siglos y el teatro sigue de pie. Correcto. Correcto. A ver, me encantaría saber la opinión de Mosía, ¿verdad? Mosía. Mosía. Mosía, ay, qué bonito nombre. Yo decía, yo te estaba leyendo tu nombre y pensé que eras Mosaya o algo así, pero Mosía. En inglés se pronuncia el que lleva a Cristo. Ok, qué bonito nombre. En inglés se pronuncia Mosaya. Mosaya, ¿verdad? Sí. Bueno, Mosía, a ver, para ti, en primera, tu experiencia personal de trabajar con este hombre tan maravilloso y tan talentoso como es el maestro Momox. A ver, primero que nada. Uf, pues llevo seis años trabajando con él. ¿Qué experiencia? Pues mira, es como una anécdota de todas las funciones que tengo, que al ver, ya cuando el maestro está conectado con el personaje, arriba lo vemos para seguir la secuencia de las escenas, y te clavas en las escenas. Se te olvida que tienes que salir a escena. Me gusta mucho trabajar así, me gusta mucho su teatro, su trabajo, porque no es un trabajo débil, es un trabajo fuerte, es un trabajo que te mete a la escena, que te mete al fuego, y que te hace querer estar en el fuego todo el tiempo. Es una experiencia padre porque nunca había hecho este tipo de teatro. De verdad he buscado hacer teatro, para mí es un teatro fuerte, pero es un teatro que te confronta hacia el tema, hacia la realidad, hacia tus propios principios. Pues sí, tus carencias, tus demonios, tus ángeles, todo lo que tiene uno adentro que estás como ya expresa, el centro hace que salga, ¿no? Sí, explota y lo vas acomodando en tu ser, ¿no? Y la experiencia que he tenido es esa, de que me gusta hacer este tipo de teatro porque te vacía completamente, y te vuelve a llenar en escena, bueno, en función, tras función, tras función, y lo disfrutas, y lo entiendes, y te acerca tanto a la realidad, que te pones a pensar, quiero cambiar la realidad, quiero cambiar la realidad, porque, digo, ese trabajo que hacemos en Calígula, te muestra la actualidad tal cual, ¿no? Dice el maestro en escena. A lo largo de la historia han pasado muchos Calígulas, con diferentes nombres, ¿no? Y sí es cierto. Y se siguen quedando. Y se siguen quedando, y seguimos apoyándolos, y seguimos, después de inconformes, pero... Como había una también, y seguimos con los deseos del emperador, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es una, es una, es una experiencia bien padre trabajar en el foco, porque es otro tipo de teatro. Sí, por supuesto. Es un tipo de teatro que le está mostrando a la gente lo que es. No, y aparte, aparte tocan temas reales, fuertes, que no toda la, no, independientemente de Calígula, o sea, hay otras puestas en escena que también vale mucho la pena mencionar, que ahorita nos van a decir la cartela, como Amorosos a Morales, como Las Perlas de la Virgen, creo que se llama, este, tienen otras. Ahorita no platicas, Wilfrido, pero hablan de lo que es real, que la gente sigue, ay, no, no hables de esto, no digas de esto. Digo, ahorita, a mí me choca que se haya puesto tan de moda el tema incluyente, cuando ya hay muchas compañías que esto lo vienen haciendo desde hace mucho y habiéndolos a ustedes. Pero ya, ay, es que qué lindo, son inclusivos. Qué lindos, no discriminación. No, o sea, ustedes vienen picando piedra, el maestro Momok viene picando piedra desde hace década y que ahorita lo tomen de estandarte para decir, ay, qué chido, todos son inclusivos y no sé qué. Se me hace una hipocresía social. También es maravillosa, qué bárbara, fíjate. Muchas gracias. Vas directo, Ile. Sí, yo soy muy directo. Pero está bien, está bien, qué padre. Sí, yo soy muy directo. Oye, fíjate, es que sí, sí, yo creo que tenemos una oportunidad en la vida, una sola oportunidad. Y la vives o la desperdicias, ¿no? Y fíjate, contagiar al equipo, yo digo que enamoras a tu equipo, tienes que enamorar a tu equipo para poder hacer teatro, ¿no? De verdad tengo un gran equipo, Codavo, Alfredo, Alejandro, Rufino, Mosía. Son el elenco de esta obra, pero en Amorosos Amorales también, en Las Perlas de la Virgen, que te presumo acabamos de ganar un premio como mejor. Sí, lo acabo de ver. Por esta obra, Mosía es parte del elenco y ahí abordamos esto que tú estás diciendo. Nuestro país cada vez tiene problemas más fuertes de no entender o de hacernos de la vista gorda sobre una situación tan difícil que es la violencia extrema y la desaparición de personas, en este caso de chicas. Sí. Y el tema lo abordamos, pero no es solamente decirlo ya, porque hay obras que lo hablan. Aquí hay una poética tan bella. Hay rompimientos completamente fuera del sentido. La gente está con el corazón latiendo y de repente se relaja, porque hay una coreografía donde todos bailan que rompe completamente el sentido de la obra. y hay música y hay boleros y los personajes se integran y se disgregan al mismo tiempo en escena. Es un montaje que tienen que verlo. Estamos retomando. A partir de julio va a estar otra vez en cartelera, pero las perlas de la víctima tienen que ver. Uy, no, ahí sí ya me vas a tener porque yo ya voy a estar al 100. Excelente. Después de mayo. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para que seas nuestra madrina en el arranque de temporada y ya veremos qué hacemos, pero bueno. Hacemos locuras y todo, pero ya voy a estar bien y no hay que perderlo. Y sobre todo, por ejemplo, en su caso, la narrativa que ustedes utilizan, los nombres, los nombres, o sea, las perlas de la virgen. ¿Cómo nosotras como mujeres a veces somos perlas, diamantes, joyas, así que somos llenas de tierra, de lodo, no valoradas, discriminadas, humilladas, pero lejos de que esto pueda cambiar a medida de que vamos avanzando con los años y con las décadas y el siglo y el cambio, y sí, vivan las feministas y todo, yo en lo personal, yo no veo un avance sustancioso, veo pequeñas gotitas y creo que en este año es uno de los más violentos que me ha tocado presenciar. Lo estaba platicando, tuve una entrevista con una terapeuta cognitivo-conductual que estuvimos hablando de violencia de género, ahí lo pueden checar en YouTube, se llama Shoshana Turquia, y hablábamos de eso precisamente de lo que estamos hablando ahorita nosotros y a mí, tres amigas, sus parejas, sus exparejas, las asesinaron por la violencia, porque se dieron cuenta de cómo estaban metidas en una relación tóxica después de mucho tiempo, cuando se quisieron salir, el tipo, o los tipos ya no aguantaron ese cómo te vas a ir de mi control y las mataron a tres amigas en este proceso de la pandemia, ni siquiera estamos hablando de hace diez años, fue a estos dos años, entonces, a mí, a título personal, de maneras así cercanas, yo no he visto que se haya hecho nada, al gobierno no le importan las mujeres, bueno, ni los ancianos, ni los niños, ni nadie, ¿verdad? Pero en el tema específico de las mujeres, pues no vemos, no vemos un aliciente, un salvavidas, entonces, cuando se presentan estas obras en un escenario que te mueven, que te hacen llorar, que te emocionan, que a veces dices, no quiero ver eso porque a mí me sucedió, es confrontar la realidad de decir, ¿qué está pasando con la humanidad? Yo me puse emotiva, ¿verdad? No, qué padre, qué padre que lo digas y qué fuerte que lo comentes, porque es real, porque pasa, porque sigue sucediendo, porque seguimos impotentes ante esto que es real, que es verdadero. El teatro finalmente será una ficción, una ficción que debe sublimar, fíjate, debe sublimar el dolor, debe sublimar la violencia, debe sublimar todo aquello que es atroz en la vida, para eso está el arte, si no, no tiene sentido desde mi punto de vista, pero Las Perlas tiene un juego, de verdad, escénico, dramático y de conexión por el movimiento que tiene la obra que les va a fascinar, les va a fascinar, ya verás, si no se nos queda. Garantía, yo sé que sí y la esperamos en julio, ahorita quiero que me compartas la cartelera, qué es lo que hay ahorita de puestas en escena en el foco y dónde está el foco ubicado para que la, porque me van a decir, ay, qué chido, ¿y dónde está el foco? Ok. Sí, bueno, el foco está en la calle Tlacotalpa, número 16, en la colonia Roma Sur, a media cuadra del Metrobús Campeche, llegas caminando, bajas del Metrobús Campeche y luego, luego ves el foco, que es súper rapidísimo, y bueno, pues nuestra cartelera ahorita está, los martes tenemos Calígula a las ocho de la noche, los viernes, los sábados tenemos a las cuatro de la tarde Amorosos a Morales, a las siete de la noche tenemos Órfico Blues y a las ocho y media tenemos Giro Negro, los sábados. Vienen estándar, vienen, tenemos clases de tango, tenemos, vienen talleres, talleres de dramaturgia, de acusión, el maestro imparte talleres de actuación aquí también, box edición, tenemos alquimia para actores, estamos recibiendo más carpetas para poder trabajar con otras compañías, viene el maratón de teatro infantil en abril también, vienen conciertos en abril también, que no pueden perderse, están llegando compañías nuevas al foco que quieren presentarse, y la verdad es que estamos muy contentos porque porque el foco sigue, sigue, sigue viéndose, el foco sigue aportando a... Ahora sí que el foco sigue prendido. Eso. Sí, claro, sí, seguimos aportando y sigue la gente teniendo aportar para el público. Qué chido, de verdad es que para mí me resulta, lo vuelvo a reiterar, admirable que hayan subsistido, que se hayan mantenido, que hayan dicho, a ver, no importa, esto no puede morir, o sea, aunque tenga frijoles o no, nada más un vaso de agua, pero sabes, pero sabes por qué, Sandy, primero porque somos muy necios, lo sé, segundo porque somos una compañía con repertorio, eso es bien importante, creo que los foros deben de tener repertorio, porque solo así sostienes una sola obra no aguanta. Repertorio. Y segundo, no tenemos apoyos, esto es bien importante, pero sabes qué es el apoyo, el público, dependemos del público, el aplauso, cada vez que el público llega, compra su boleto, aporta, viene, habla de nosotros, comenta, eso hace que el foco se mantenga prendido, como tú dices, entonces subsistimos gracias al espectador, y eso es bien importante, entonces, este momento que estamos contigo, compartirlo con el público cada vez que llega, eso a nosotros nos mantiene arriba, y seguimos trabajando por ello, entonces, en lo que caen los recursos y en los que llega, si es que llegan, seguimos chambeando y dando al público que se haga cómplice de nosotros en el trabajo que emprendemos, y nada más. Por supuesto, y eso es lo que habla bien de ustedes como compañía, y también para que la gente sepa que hay el repertorio, hay para todos temas fuertes, sí, pero hay para todos, puede ser que prefieras amorosas amorales sobre Calígula o Calígula sobre las perlas de la Virgen, o echarte toda la cartelera siempre, cada vez que presente algo nuevo el foco, e irte a inscribir al taller del maestro Momox, y a tomar cursos o a ver conciertos, o sea, estamos hablando de un centro cultural. Tomarse un café, fíjate, ya abrimos la cafetería, vénganse a tomar un café, a leer un libro, a leer un ratito. También quiero que entienda la gente que nos está viendo ahorita aquí en Dissección, que un centro cultural no es nada más casarse con el teatro, un centro cultural, la cultura es general, la cultura abarca las siete musas, las siete maneras de hacer arte en el mundo, entonces lo pueden encontrar ahí en el foco, y luego si se encuentran al maestro ahí los saludan, a la de la compañía, a todos, y se pasan un reto agradable. Como lo están viendo ahorita Mosaya, y yo te dije, Mosía, y es que me siento muy internacional, y el maestro Momox son personas cálidas, personas lindas, personas que les gusta su chamba, les gusta el teatro, se apasionan, pero también tienen esa calidez de tratar al ser humano, al espectador que está pagando su boleto, no subirse en un ladrillo y decir, yo soy el actor, soy el director, no, somos tú y yo iguales, y tú haces que yo genere mi trabajo, y yo hago que generes una reflexión, un rato de entretenimiento, una fuga, lo que sea, y entonces ahí es cuando se hace la simbiosis del espectador y el actor, y el teatro es como maravilloso, y yo lo amo, y ya ven como hablo, y ahí se nota mi pasión también, y yo estoy muy feliz de que me hayan dedicado a estos minutos, yo sé que el tiempo es corto y todo, pero estoy muy feliz de que hayan estado aquí en Dissección el día de hoy, presentando todo lo que maneja el foco. Lo haremos más adelante también, pero bueno, quiero decir algo rápido, viene el decimopuarto rally de teatro independiente en junio, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Estamos haciendo todos los preparativos para recibir al público, para que vengan a ver 22 nuevas miradas al teatro independiente, son dramaturgos mexicanos, compañías mexicanas que vienen a demostrar su talento, que vienen a competir, que vienen a pasar hasta hace un buen momento y creo que es el momento oportuno para que el público vuelva a retomar las actividades en los foros y venga, bueno, yo creo que el teatro ayuda a cambiar el pensamiento y la vida de la gente. Dentro del marco del decimopuarto rally de teatro independiente, creo que van a suceder muchas cosas muy padres para el público, ojalá, ojalá no se pierda la actividad. Por supuesto, ahí la vamos a estar subiendo y compartiendo en cuanto me pasen todo, pum, 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 a toda la gente para que se entere. Maestro Momox, por favor, para terminar, ¿qué nos quiere decir? Pues nada más, quiero decirles algo bien importante. Nosotros no queremos solamente flores o halagos. Usted venga al foco, formese un criterio, y si lo que ve no le gusta, también díganlo, porque eso también contribuye a que nosotros mejoremos o hagamos ajustes a lo que pretendemos compartir con ustedes. Entonces, no solamente queremos que usted venga y diga, ay, sí, este es un padre, a lo mejor viene y ve la obra y dice, está horrible, yo no me la esperaba así todo, pero coméntelo, coméntelo. Nosotros somos partidarios. Coméntelo, pero con argumentos válidos y no estupideces. Eso. Hay que argumentar válido, decir, por esto y esto y esto, a mí no me pareció. ¿Por qué nada más decir, ay, no me gusta porque está desnudo? Ay, no, o sea, si la trama lo requiere, a ver. Sí, sí, sí. ¿No? Pero los desnudos están bien padres. No, ya sé, o sea, me refiero a eso, pero con argumentos, o sea, si algo es, o sea, pero di un por qué, hay un contexto de por qué no nada más así, desdeñar por desdeñar y criticar válido. Claro, claro, somos figuras públicas, es un espacio independiente y venga, los invitamos a que nos conozcan, estamos en la Roma, la Cotalpan número 16, ya nuestra página, la próxima semana la subimos, se llama teatrodelarbol.org, ahí está ya toda la cartelera y toda la información y bueno, venga el foco, estamos acá, venga al teatro, vaya al teatro, conozca los espacios independientes, tienen opciones diferentes y somos varios espacios en la Ciudad de México y en el país. Por supuesto, yo les agradezco con todo mi cariño y admiración que hayan estado el día de hoy conmigo aquí en mi sección y vamos a seguir apoyando el foco y vamos a seguir yendo en cuanto yo esté ahí me van a tener y vamos a estar dando pases para que la gente conozca el lugar y para que vaya a las obras y como siempre, apoyándolo, mi cariño, maestro Wilfrido Momox, un placer que hayas estado aquí conmigo el día de hoy, Mosaya, Mosía, qué hermoso nombre, gracias por estar aquí y por darnos lo que son ustedes arriba del escenario transformado en un personaje teatral. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes que se unieron el día de hoy aquí en Disección Teatral. No se pierdan, por favor, toda la programación del foco ahí vamos a estar subiendo todo y no se despeguen de Disección. Mi nombre es Sandy Moon, regreso.